Hablando de telenovelas, fíjate que estaba yo terminando las grabaciones de una novela que se llama Así son ellas, que produjo y dirigió el maestro Raúl Araiza, y ahí por los pasillos de Televisa escuché que Carla Estrada, una joven productora, tenía un proyecto, el proyecto de grabar una novela de época, una novela de época, Amor Real se llamaría, y sería dirigida por Mónica Miguel, comenzarían las grabaciones en Veracruz en un lugar que se llama San Juan de Ulúa, que ahora es un museo, es un lugar que está rodeado por el mar, antes, hace muchos años era una prisión, ahorita es un museo. Una novela de época. No, pues yo quería estar allí, pensé quiero estar allí, yo quiero estar allí, yo quiero estar allí. ¿Y qué crees? Me llamaron de la producción de Carla Estrada para hacer un casting, es decir, una prueba para un personaje que se llamaba Delfino, y me quedé con el papel, me quedé con Delfino. Y quiero comentarte que este personaje me dejó una enseñanza. Todos los personajes se dejan enseñanzas. Este en particular me dejó ver que sí existe la amistad pura, la amistad sincera, la amistad incondicional. Muy difícil de encontrar, ¿eh? Pero sí existe la amistad. Esa enseñanza me dejó este personaje. Otra cosa inolvidable de esta novela de época fue poder entrar a un mundo antiguo, 1800 aproximadamente, con esas casas, esos cacerones, esos muebles, esos vestuarios tan impresionantes. Que por cierto, los vestuarios de las mujeres son tremendos, porque las cubrían desde el cuello hasta los tobillos. Y me acuerdo que las actrices comentaban que solo ir a hacer pipí con ese vestuario era toda una odisea, porque ponerse y quitarse eso era terrible. Otra de las cosas que me acuerdo mucho es los llamados a las 5 de la mañana. Bueno, precisamente por los vestuarios y los peinados, la caracterización se tardaba mucho tiempo, dos a tres horas, y después empezar a grabar hasta las 11, 10 de la noche, y el día siguiente igual a las 5 de la mañana, y así durante meses, muy cansado, pero muy satisfactorio, de veras muy satisfactorio, y con resultados magníficos. La novela se sigue pasando todavía por ahí. Son cosas inolvidables, de veras. Eso quería comentarles. Su amigo Adalberto Parra les manda un abrazo, todo su corazón, y cuídense por favor, en este momento tan difícil para la humanidad, cuídense y protéjanse mucho. Ustedes ya saben cómo.